Siempre quise proponérmelo de una vez Necesitirme y buscar un cambio que me haga algún bien Me ha bajado, pero sé lo que sé Y no lo voy a echar a peor Siempre quise alguna aventura emprender Pues para ti perdite mi despete tan solo esta vez Un billete, un trayecto en el tren Y yo lo voy a echar a peor Si alguna vez me encontraste triste Si alguna vez me encontraste triste Esa era mi personalidad Siempre quise descubrir mi horizonte junto al mar Siempre quise aprender a caminar Mal, siempre quise llegar hacia tu lugar Siempre quise acostumbrarme y entender Por que existen otras formas de mirar lo que hay que ver No estuviste a mi lado y creer Ya no lo voy a echar a peor Si alguna vez me encontraste triste Si alguna vez me encontraste triste Esa era mi personalidad Esa era mi personalidad Un shalalala, shalalala Siempre quise descubrir mi horizonte junto al mar Un shalalala, shalalala Siempre quise, siempre quise aprender a caminar Mal, siempre quise llegar a ti a volver Mal, siempre quise aprender a caminar 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 La, 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 la